hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo vámonos vámonos a coper vamos a ver cosas navideñas miren qué bonitas cosas navideñas nos acabamos de encontrar nos ha llegado hasta el día de muertos y navideñas pero en esta ocasión les estoy enseñando miren para la cocina para la cocina para que adornen su cocinita para que pongan las cucharas o los bastones que los pongan de adorno esas estrellas y pinos para la veladora hay muchas cosas muy bonitas en copel y en walmart miren estos adornos también están muy bonitos acuérdense de la promoción de la tarjeta de copel en algún vídeo les hice mención de que están dando la facilidad de dar la tarjeta para la ama de casa nada más lleva identificación y tu credencial de lector miren qué bonitas tacitas qué bonitas parecen como de caricatura pero muy bonitas 100 pesos obviamente es a la medida de tu bolsillo hay muchas cositas ya de navidad y de día de muertos obviamente les voy a estar trayendo contenido de los dos meses más importantes del año que es día de muertos y navidad bueno también semana santa verdad pero en esta ocasión ahorita hay pura venta de navidad y de día de muertos miren estas tacitas están bien bonitas hasta con su tapadera de regalo bueno por si quieren hacer también ahora sí que un regalo aquí hay tacitas podríamos pues irnos preparando para regalar la tacita en navidad también una tacita bien bonita antes de que se terminen y acuérdense que todo esto llama la atención porque trae un dorado muy bonito un acabado muy detallado muy bonita taza cerámica muy bonitas cosas me encontré navideñas acuérdense que voy a estar yendo a ver cosas de navidad y de halloween bueno del día de muertos miren qué bonita la agarradera es tipo estrella yo me he dado cuenta que conforme va pasando el tiempo tiene la gente más ideas para poder vender muy bonitas cosas muy bonitas acuérdense que si no es para ti pues puede ser para el regalo para la tía para la mamá para la hermana para la sobrina siempre citas acuérdense que ya cuando pasa la temporada pues obviamente ya no volvemos a encontrar los mismos diseños les comentaba muy buen trabajo que estaba viendo yo de todas las tasas hay de diferentes estos por ejemplo que traen la letra pues ya nada más buscas la letra de la persona adecuada que le vas a dar la tacita muy bonitas ideas pues ahora nos vamos a seguir viendo estos adornos muy bonitos adornos también miren ahí está la galletita el arbolito de navidad son muy bonitas cosas les estaba yo comentando que no se les olvide ir a cualquier copia el que tengas a pues no se deja a la puerta de tu casa o si puedes tomar un camión que se yo verdad que te quede leje citos pero a las amas de casa les están dando facilidad para darles la tarjeta una tarjeta que te da a pagar a más tardar 30 días por ejemplo si compras alguna figurita de estas que cuestan 200 pesos eso es lo que me gusta mucho de copia el que no pasan de 200 pesos estas figuritas o sea quien te da la facilidad en comprar una figurita de 200 pesos a pagar a 30 días yo creo que nadie a nadie yo creo que ni un abonero te da esa facilidad entonces acuérdense que la tarjeta de ama de casa este si te la dan es a 30 días a pagar lo que tú quieras agarrar entonces este máximo creo que ahorita están dando de crédito tres mil cuatro mil pesos pero obviamente si tú eres una persona que eres puntual en tus pagos y todo eso pues te dan conforme va pasando el tiempo mayor crédito entonces ahorita pues bueno ya pasaron varias cositas que estuvieron ustedes viendo cojines esferas todo lo que tenga que ver de navidad estos adornitos muy bonitos entonces a mí me gusta mucho toda esta idea porque luego muchas veces no tenemos pues no sé pues dinero no para pagarlo al chas chas entonces te podrías llevar no sé mil o 1500 pesos de puro de puros artículos como por ejemplo de navidad o de halloween aprovechando estos dos meses y tienes 30 días para pagar entonces yo siento que es cómodo porque ya en ningún lado te dan este pues de alguna manera esta oportunidad de estar pagando a 30 días muy bonitas cosas entonces yo no sé si por donde tú vivas también se estén presentando cosas así verdad de que pues ya estén vendiendo para halloween para navidad y pues yo creo que más que nada esa es la idea de dar la oportunidad que estemos sacando poco a poco las cosas para que pues así tengamos la oportunidad de por lo menos estrenar un artículo está en este año así que si tienes una tienda coppel cerca de ti pues ve porque ya se está terminando todo lo de navidad ya se terminó todo lo de halloween entonces si tienes una cerca de tu casa pues ve a darte una vueltecita para ver qué más encuentras así que espero que te haya gustado mucho este vídeo y pues acuérdense que hay de diferentes precios todas las cositas si no pasan de 200 pesos así que no se te olvide ir a visitarlo para ver que te compras y hay muchas cositas como lo que tú ves aquí en el vídeo gracias por haber estado por aquí espero tenerte otro vídeo más ya sea de halloween o de navidad nos vemos gracias bye bye bye